No sé qué sea esto gente, creo que un elfo, un duende, ¿no? Como un tipo duende Pues yo digo que sí, ¿no? Vamos a hacer un duende, a ver qué tan bien nos sale Aunque yo digo que no me va a salir nada, 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 nada bien Pero pues a ver qué se puede hacer A ver, ahí estamos, ponemos eso Vamos a ponerle los zapatos así como de duende Ahí están tus zapatitos, Shepin Así, perfecto, mames Ahí estamos, no parecen zapatos de duende, pero bueno Ahí estamos, y ahora Son más como patitas, ¿no? Así, uh Un elfo, es un elfo, pero un elfo es como Te juro que no tengo la menor idea, por eso les decía que no sabía qué hacer No sé cómo hacerle ni la camisa, ni Como yo que tú le hacía así como un chalequito Un como camisita, no sé, playera, entre playera y ahí está Ponemos esto por aquí, ponemos esto por acá Casi, ahí estamos No, se ve feo Se ve feo Bueno, ahí estamos, ahí Y ahora la manita así Y... Ah, sí, nena Está medio extraño mi elfo Que no parece un elfo, lo vuelvo a repetir, pero A ver qué sale, a ver qué sale, a ver qué sale Ahí está, perfecto Perfecto Bien Ah, 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 el sombrero, el sombrero Es cierto, el sombrerito Ajá, y luego así Así Y así Sí, como un tipo duende Bueno, no sé cómo sean los duendes, la neta Pero ahí está, ya Ahí está mi duende Yo lo hice Yo lo quise hacer Así lo hice Y vamos a ver qué sucede Le pondremos pelo Pelo No mames, pelo Es tu pelo ¿No los duendes son calvos? No De la verga Le ponemos unas orejas grandes Como las de los elfos O las que se caracterizan Yo la neta no sé Ahorita busqué en Google Cómo ser, cómo sé Qué era un elfo Porque yo iba a ser un venado No mames Neta, se los juro Yo iba a ser un venado Yo no sabía ni qué era un elfo Ni qué Me hubieran dicho Es un duende Un duende Pero no es lo mismo Yo qué sé Pero ahí está gente Ahí está mi elfo Ahí está Qué más podemos hacer Pueden ponerle como Un pinche hongo Gigante Un hongo gigante Ahí Un hongo gigante Ahí está Perfecto Decoration Decoration Oh Qué bonitos hongos Parece otra cosa Pero bueno Nadie lo va a notar 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 Ahí estamos Perfecto Perfecto Bueno Listo Le pondré partículas Raras Nariz ¿Tiene nariz? Creo que sí ¿No? Ah Se ponen los ojos Así como Resaltados Wey Ay Se ve tan bonito La neta Sí se ve bonito Está en 3D Ahí estamos Ahí está Ahí está No mames Chepin Ahí está 3D Wey Para que nada más Para que nada más No digan Nada más para que no digan 3D Saber qué sucede Gente A ver qué sucede Pero bueno A ver A ver A ver ¿Tiene que ver Con la navidad? No sé Wey Pero Yo sé que Un elfo No, no tengo la menor idea Gente Ahorita Yo busqué elfo Y ¿Qué mierda es eso? Si Ni siquiera es un elfo Wey Elfos Son los que le ayudan A Santa Claus Sepa la mierda Ese wey es una puta A ver Que no le puso penero No mames No mames No, 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 no Hasta yo en modo survival Hago mejores casas Wey En serio A ver, a ver Pues no pares un elfo Pero tan siquiera Se esforzó Un ok No mames Un wey dibujo una puta Un wey dibujo una casa Un wey dibujo un bobo esponja Oh, mira Este sí Este sí es un elfo Son como los que le ayudan Ey, sí Es cierto, wey No, pues ya perdí Ya perdí, gente Simón Ya perdí Porque Yo lo hice verde Y elfo son los que le ayudan A Santa Ya sé cuál Ya sé Oh, mira ese leyendario Ay, perras Pero no creo ganar Lo hubiera hecho del color De 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 la De la Del pisito Hubiera ganado Pero no Así Así no creo ganar Sí Era como un duende, wey Pero no Yo lo hice verde No mames Mira ahí Qué vemos Así lo vimos Qué mierda es esto Un arco Está bonito Está curado Aunque no sé Qué tenga que ver Con el arco Este wey Las orejas me gustaron Como se las puso De hecho este Este es un No, este Este va a ganar Es un epic, Chepin ¿Neta? No, tampoco Los hizo muy juntos Y hizo dos Nada más No, pero este Este es bueno Para que gane Sí, el otro ¿Cómo se llama? El Alan Alex Alex va a ganar ¿Esto qué? No sé si no me gustó Alex va a ganar Van a ver Ah, mira Este también está bonito ¿Eh? ¿Un good? Ah, un okay Está muy raro Mi duende, gente No ganó Mi duende Pinche duende feo Mira aquí está otro Está muy sencillo ¿Y qué dice ahí? Dice Christmas Elf Legendary Tu madre Te va a dar Legendary Otro Camino Que recorrer Les dije que iba a ganar Alex Yo les dije Tercer lugar Viene muy bien Así que ya saben Like y nos vemos ¡Vamos!